Estamos con Faustino y Aimi a ver si vemos al chupacabras o a la llorona. Vamos a ver si detectamos algo porque ya se está haciendo de noche. Por allá siempre hemos visto a la llorona. Por aquel lado, vamos a ver si encontramos al chupacabra. ¡Mía mía, un aljibe! ¡Un aljibe! Vamos a ir a ver acá en la aljiba, ve que se... ¡Tenés cuidado, tenés cuidado! A ver... ¡Ahhh! ¡La llorona! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!